Es un curso para los niños para educarles en la seguridad vial. Han venido prácticamente 220 niños a lo largo de toda la semana, todos los colegios de Alcañí y de cuarto de primaria. Por tanto, todos los niños de Alcañí de esa edad han tenido la oportunidad de estar aquí con dos policías, dos agentes de la policía que han estado colaborando y con personal de Tecnopar y Metorland. Para nosotros esto es muy importante por dos razones. En primer lugar porque implica educación y la construcción de cualquier sociedad tiene que ver justo con eso, con la educación y con los más pequeños. Si queremos mejorar la seguridad vial de nuestra ciudad y de nuestras carreteras hay que educarles desde muy pequeños a que respeten las señales, a que respeten la autoridad y que por tanto que se comporten, en este caso al frente de las bicicletas y en el futuro al frente de los volantes, pues de forma respetuosa. Y en segundo lugar porque esto muestra que Motorland y Tecnopar que es algo más que los grandes eventos. Nosotros necesitamos estrechar las relaciones con ellos, de la ciudad, con Motorland y creo que es un buen camino para demostrar que además de esos grandes eventos que se organizan y que por supuesto apoyamos del ayuntamiento, pues que nosotros queremos trabajar en más dimensiones, las dimensiones industriales, educativas y ese proyecto tan estratégico para la provincia de Teruer y para esta comarca como es Motorland, pues creo que estas pequeñas actuaciones hacen que tenga mucho más sentido y que por lo tanto la relación entre Motorland, Tecnoparque y la ciudad de Alcañiz sea mucho más estrecha. Ha sido una experiencia maravillosa porque los chavales necesitan mucho de la educación vial, desgraciadamente porque vemos a diario infracios con bicicletas, precisamente por eso, porque han tenido una formación. La idea de poner en marcha el Parque Infantil de Tráfico, hemos llevado a cabo estas jornadas que digamos que queremos que sean el comienzo de un gran proyecto, independientemente del agradecimiento a Tecnoparque, a Daniel Urquizu, que es el que, bueno, con el que hemos trabajado este tema, quiero agradecer al ayuntamiento de Teruel y a su policía local porque les pedimos colaboración e inmediatamente nos han cedido sus medios, sus bicicletas, alguna señalización. Queremos volver a poner esta iniciativa en marcha y que los niños puedan venir con sus bicicletas, conocer la señalización y, bueno, y educar, educar principalmente que es lo que más se necesita en seguridad vial. Tuvimos una conversación con Daniel Tecnopar, me propuso en hacer algo vinculante con los niños el tema de seguridad vial, entonces llegamos a la conclusión de que el Parque de la Avenida Alagón iba a ser un sitio idóneo porque yo creo que cumple todos los requisitos, tiene las marcas viales, tiene las señalizaciones y tiene todo. Ese ha sido un referente. Es curioso cuando analizas los datos y las estadísticas donde ves que se ven involucradas más de 15.000 personas en accidentes en vías urbanas e interurbanas. Pensar que 15.000 personas corresponden casi casi a la población de Alcañiz, donde además el 18% de esas personas que se han visto involucradas es por causa suya, haberse saltado un paso de cebra, no haber respetado una norma, y donde además nos gustaría influir sobre todo en ese grupo de edad hasta los 14 años, donde el 13% del total de los 15.000 son niños menores de 14 años. Son seres muy vulnerables, hace nada hemos visto algún accidente en Alcañiz, donde tenemos que evitarlos. Esto es una inversión para futuro, y evidentemente queremos mejorar las estadísticas, evidentemente no vamos a influir sobre el total de la nación, pero sí que es cierto que este radio se tiene que ampliar, esperemos que hoy trabajamos en Alcañiz, continuaremos trabajando con la comarca, y evidentemente seguiremos trabajando con el resto de la comunidad. Se han elegido los alumnos de cuarto, porque son una edad que creemos que es la mejor, y es poner en práctica algo que ellos están aprendiendo a lo largo de toda la primaria y el infantil, la educación vial. Esta iniciativa de que pueda ser en el centro del pueblo y que ellos lo tomen ya como una forma, que pueden venir a lo largo de la semana con su bici o a jugar, me parece mejor iniciativa que darles allí una charla sobre la educación vial. ¡Tecnopar!